¿Qué es la disección? 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 Although existen algunos artigos que creen que la disección causando síntomas isquémicos o ictus es como que menos diagnosticado que normal, o sea, underdiagnosed. Pero es importante saber que se puede causar una causa de ictus. Existen varios estudios, muchos de review y muchos sin grandes imágenes para tener certeza que es una disección, pero es un estudio que publicaron en 2018 del grupo de Manuel Houdard de Francia, que mostró que básicamente en la casuística de aproximadamente 3% de los pacientes donde fueron considerados para trombectomía mecánica, que fueron un total de 390 pacientes, eran pacientes donde se consideró un diagnóstico de disección. Cuando se olvida en la literatura, esto puede ser de 0.5 a 3% de todos los pacientes considerados para trombectomía, pero lógicamente es una selección, un bias de selección, porque esos son solamente los casos considerados para trombectomía, no se saben los otros. La serie de Houdard, muy importante, es hacer un tratamiento con medicación, TPA, y también con trombectomía en muchos casos. Y 60% de los casos, lógicamente, necesitan un stent como una forma de rescate, no todos hechos agudamente, pero en algún punto después, 24 horas, 48 horas, o hasta más tardíamente después. Como dije, en todos los casos que tiene, que no son muchos, son 13 casos, el stent fue necesario en 87% de los casos, fue usado como rescate en 87% de los casos, de una forma total. Lo que se vio cuando el stent fue usado es que hacía una chance más baja del paciente tener una recurrencia isquémica, esto fue estatísticamente significativo, y también que existía un tren, una posibilidad, no era estatísticamente significativo, pero había una diferencia con menos recurrencia isquémica, y que dije que lo estatísticamente significativo que se fue en una estenosis post-procedural fue estatísticamente significativa menor cuando el stent fue usado. Entonces, es muy importante se considera esto. Como todos nosotros sabemos, también de las disecciones de carótida y de otras partes del cuerpo, stenting es la mejor forma de hacer este tipo de tratamiento, cuando se sabe que esto es lo que está pasando. Y también el trabajo de HUDAR muestra que tenemos una forma de hacer un diagnóstico de disección usando algunos criterios que les listaron aquí. Yo no concuerdo con todos los criterios, yo creo que hace otras cosas que se pueden incluir también, pero que dicen que considerando todos esos criterios como una estenosis progresiva, o inclusión, o hematoma mural, o flap intravascular, la dilatación del vaso, la normalización del calibre después de que se ponen un stent, y también que no hay clot cuando se hace la trombectomía, usando cuatro, si tiene cuatro de esos criterios, se puede llegar a una conclusión que esto es una disección. Estos son casos del trabajo de HUDAR, la verdad son las mejores imágenes que yo hacía en la literatura de disección causando isquemia. Pero como se puede ver, muchos de los casos de HUDAR hacen resonancia antes. O sea, es muy diferente del proceso de mayoría de los lugares donde se hace el tratamiento delictus, donde no se hace la resonancia, principalmente en los Estados Unidos, hacen solamente un CT scan, un TAC o una angiotac, y se hace, se lleva a ese paciente para la trombectomía. Lógicamente, cuando un paciente se presenta con un stroke de 17, es como un stroke normal, usted no está pensando, esto puede ser una disección o va a ser una resonancia antes, mismo si el paciente es joven. Básicamente, se lleva a ese paciente para la sala y tienta a descubrir durante el procedimiento si es, qué tipo de trombo es, qué tipo de, si es una disección, si es una estenosa, qué está pasando, vasculitis o cualquier cosa. Pero aquí, bien claramente, hay una forma bien buena de representar, usted tiene la presencia de un flap, la resonancia, la presencia del trombo mural, en el que se puede ver muy bien, con saturación de contraste, y aquí en la angiotomografía, angiotac, mostrando un aspecto bien típico de disección, bien parecido con lo que se ve en la, por ejemplo, en la disección de carótida, cuando se hace la disección de carótida. Pero muchas veces, cuando se llega a la angiotomografía, lo que se ve no es como se ve en la angiotac o en la resonancia. Muchas veces se tiene la oclusión del vaso, el control se simplemente para, muchas veces se no tiene el aspecto de flama que se ve muchas veces en la carótida, y básicamente, para nosotros, es una trombectomía normal, hasta que se descubra que puede ser una disección, dependiendo de algunas características del caso. Aquí en el otro caso también, como dije, aquí se puede ver en la angiotomografía, en la resonancia que mostraron un pequeño infarto profundo, y aquí en la angiotografía, básicamente una oclusión de la carota, como si fuese una oclusión en T. Y aquí, en este caso específicamente, lo que es bien interesante, que ese fue el resultado después de la trombectomía. En este caso se paró solamente con la trombectomía, no hicieron ningún tratamiento después. Pero hacer un seguimiento dos semanas después, el vio que el vaso estaba como todo alterado, con áreas de estenose, bien irregular. Y se consideró que hacer una disección, hacer un tratamiento con, yo creo que fue con un solitaire AB, que se muestra inmediatamente una recanalización, una anormalización, yo creo, del vaso, con una oclusión del seguimiento A1, pero mostrando nuevamente que solamente por el estenose, expande el vaso, probablemente por compresión de la luz falsa, donde se tiene el hematoma. Entonces, con esto dicho, yo voy a mostrar algunos casos, yo voy a mostrar todos en secuencia, son tres casos solamente, y después podemos abrir para discusión o preguntas. Este es un caso interesante, un paciente más viejo, solo una cosa que es importante. Este paciente, por ejemplo, tiene otras áreas de stroke, no tiene antecedentes de fibrilación atrial o algo como eso. Un paciente de más edad, disección tiende a ocurrir en adultos jóvenes. Y en la incidencia, cuando se oye en la literatura, la mayor parte de esos pacientes con disección intracraniana son los pacientes de la fase de los 50 años. Otra cosa que es importante decir, la presentación isquémica de los pacientes con disección intracraniana ocurre en aproximadamente 40%, 40-50% de todos los pacientes con disección intracraniana comparado con 60-70% de los pacientes con disección intracraniana que van a presentar con hemorragia. Aquí, por ejemplo, lógicamente, aquí no se ve ningún sinal claro de hiperdensidad en una de las arterias cerebrales, aquí, medias. Se ve otras áreas más antigas de AVC. Pero ese caso es interesante porque ese paciente tiene un MRI o un MRA, hecho como nueve meses antes de la presentación. Ese lado de interés es el lado izquierdo. Y se ve aquí, nuevamente, una M1 normal, sin ninguna estenosis significativa o algo como esto. Entonces, con esto, yo pensé que, ok, vamos a ver qué está pasando. Y les pido disculpas por las imágenes de ese primero caso, que ese fue el único caso con el paciente acordado. Entonces, el paciente estaba moviendo con un stroke skill de 17, no siguiendo muchas instrucciones. Pero yo quiero llamar la atención porque todos los casos que voy a mostrar tienen la misma imagen. Un paciente donde la oclusión no es total, si hay unas irregularidades en el segmento M1, que se puede ver como si fuese un trombo parcial, una trombosis parcial, un trombo no oclusivo, pero con flujo distal. La mayoría de los casos. Y muchas veces, tirando un caso, los casos, la imagen, el problema es bien focal. Parece ser el problema en la M1. La otra cosa que llama atención en este caso, que se puede ver, ese paciente tiene doenza ateroscleroica distal también. Entonces, esto es algo que también llama atención. Esto puede ser una pequeña placa que se rompió. Yo no sé, puede ser. Pero es interesante la progresión de todo. Y aquí, entonces, se puede ver el defecto de enchimiento del vaso. Aquí, después de un pase de aspiración, porque yo pensé, ok, a través de un trombo solamente, un trombo parcial, vamos a hacer una aspiración. Y después de la aspiración, no se ve en un trombo durante la aspiración, pero hay una pequeña mejora en el calibre del vaso. Y también en la perfusión. Y el paciente mejora durante el procedimiento. Cinco minutos después, el paciente nuevamente comienza a se peorar. Y si se consigue ver claramente que el vaso comienza a shut down. Y las irregularidades del imune comienza a propagar más. En este caso, lógicamente, este es un caso bien antiguo también. Este es un caso de 2011, creo que algo así. Puede ser espasmo. Vimos algunos casos ayer donde puede ser espasmo. Usamos Verapamil. Yo uso Verapamil. Yo aprendí con Raúl que probablemente tenemos que usar miurinona ahora, porque realmente el débito cardíaco es una cosa buena en un paciente con stroke, lógicamente. Para compensar el abajamiento de la presión. Y aquí, lógicamente, cinco minutos después de Verapamil, se ve una oclusión completa del vaso ahora. Lógicamente, ahora estamos pegando un paciente que estaba malo. También no tienen mucho a perder, pero ahora está mucho más malo que estaba antes. Entonces, usted tiene ahora que intentar resolver este problema. Estamos usando el protocolo que dije. Tenemos que nos orientar. ¿Qué tenemos que hacer? Observar, nos orientar, decidir y agir. En este caso, cierto o no, decidimos que vamos a hacer un pase de Stent Retriever. Se puede ver que inmediatamente después que se pone el Stent Retriever, el vaso se recanaliza y la perfusión distal está normal. Y el paciente mejor en la mesa. Nuevamente, se ve que el Stent Retriever no está construido como si fuese una estenosis. Se ve que el Stent Retriever está bien abierto, sin grandes problemas. Así, el pase, peor. Cada pase se queda peor. Cada pase se queda peor. Lógicamente, tenemos que continuar haciendo para abrir el vaso nuevamente. Después, hacemos un segundo pase del triever. Nuevamente, con el triever, el vaso se queda mejor. El vaso está con perfusión. Después del pase, cuando se retira el triever, el vaso se cerra. Ok, vamos a hacer una angioplastia. Tal vez sea una estenosis, no sé. Tenemos que hacer. Es una emergencia. Estamos haciendo todo lo más rápido posible para intentar ayudar al paciente. Después de la angioplastia, esa es la imagen que se tiene. Es difícil de comprender, lógicamente, estamos haciendo todo. Hay una reperfusión de toda la parte terminal de la carotidá interna y también del segmento proximal del M1. Pero claramente, ahora hay un defecto de enchimiento, tal vez por un flap, tal vez, en el medio del segmento del M1. Entonces, ¿qué hacemos? Esto puede ser un clot. Ok, vamos a hacer otra trombectomía. Ponemos un soliter. Y se ve que inmediatamente después del soliter, el vaso se abre. En esta fase, el enchimiento del cerebral medio se torna normal nuevamente. Entonces, en esta fase, dice, esto tiene que ser algo como una disección o algo así. Entonces, muchas veces también pienso que nosotros llamamos una disección cuando no conseguimos explicar lo que está pasando. Como vimos ayer, en muchos casos, esto puede ser una disección. Sí, pero puede ser vasoespasmo. Sí, puede ser vasculitis. Sí, no sabemos lo que está pasando. Pero tenemos que asumir que hay algo para hacer un tratamiento. Y después de esto, después del soliter, nuevamente, ahí se ve, nuevamente, la falha de enchimiento, tal vez con un flap, tal vez siendo un flap, no sé, pero ahora estamos lidando con esto. Se ve la falha de enchimiento. Ahí decimos hacer un load de aspirinil Plavix y ponemos un enterprise en esta época. Entonces, con el enterprise estaba mejor. También, yo creo que este paciente recibió TPA endovenoso también, antes del procedimiento. Entonces, estábamos preocupados en poner este paciente en inhibidor de glucoproteína B3A. Entonces, solamente hacemos el load con heparina y con aspirinil Plavix, con un paciente heparinizado, y vamos a ver qué da. O sea, infelizmente, y esto fue un caso antiguo, infelizmente, cuatro días después, el paciente no tiene una evolución buena, se evoluió con un infarto, lógicamente, territorial de la cerebral media izquierda, bien grande, lógicamente, con una evolución, un desfecho clínico muy malo. Pero, como todo lo que pasa con nosotros es muy interesante, exactamente, como dije, hacer una evaluación de lo que pasó en el caso, que llamo de after action review, que es usado por los militares de los Estados Unidos, siempre después de una acción, de una misión, siempre hacen esto, porque es importante que se deje todo el ego de fuera y tente resolver qué puede ser hecho, qué se pasó, qué no era desesperado, cuál fue el desfecho y qué puede ser hecho de una manera mejor para solucionar esto. Pero, como dije, tres días después, este es un caso raro, ¿cuándo se ve eso? Una vez a cada dos años, una vez por año, algo así, pero en la misma semana, tres días después, este paciente llega al hospital. Mesma edad, bien parecido, 70 años, una NIH Strokes KIA de 13, cuatro horas de after action, con TPA endovenoso también, y empezamos la intervención. Como se puede ver, la tomografía no se muestra ni una cerebral media muy hiperdensa o nada como esto, no hay un infarto grande o nada como esto. Y aquí se ve también la imagen, exactamente la misma imagen, se parece, es como un déjà vu. Tres días después, estamos distendiendo con la misma cosa. Un paciente con seguimiento M1, con una falda de enchimiento, en este caso con menos perfusión distal, pero también con una imagen muy parecida. Pero en este caso hay una diferencia. La diferencia es que esta carótida supraclinoidea se parece anormal para mí. Hay como si fuese una dilatación de ese seguimiento, y después un pequeño adelgazamiento donde está la parte distal del término, está más pequeña. Entonces, esto parece tal vez más conviciente para una disección. Pero, ¿qué se pasa? Que es muy interesante que se ve en la imagen pre, exactamente la misma imagen. Y cuando se ve aquí, como una dilatación fusiforme de la parte distal de la carótida supraclinoidea, con un afinamiento, un delgado delgado a parte del término de la carótida. Aquí la imagen que es como origen, es muy parecida con la otra. Y básicamente, como sé, yo creo que siempre me siento obligado a tentar una fase de trombectomía, por lo menos, uno o dos. Y aquí se ve después de un pase de trombectomía, una mejora en la perfusión distal, lógicamente. Y la M1 se parece muy buena, pero estaba feliz con esto. Pero siempre que veas un caso como este, ahora siempre espero, por lo menos cinco o diez minutos para saber lo que va a pasar. Y como se puede ver, aquí se puede ver mejor que hay una normalidad también envolviendo el término de la carótida interna, donde hay una dilatación y después un afinamiento del vaso. Pero se pareció bien. Vamos a esperar cinco minutos de hacer el angiograma. Cinco minutos después, ¿esto qué pasa? Básicamente la misma cosa, la misma cosa que el otro caso. Cinco minutos después, ok, vamos a intentar hacer otro, vamos a hacer otro pase y a ver qué pasa. Con el otro pase, yo no sé, tiene la impresión que o tiene un pequeño trombo, o tal vez este sea un flap, no sé, ¿cómo lo dije? No sé exactamente qué pasa en estos casos, pero estoy asumiendo ahora que está en una disección. Así después del pase, pero cinco minutos después, nuevamente hay una oclusión, lo vaso si parece de la misma forma, nuevamente, tal vez ese sea un flap, no sé, puede ser. En este caso, ahí tenemos un poco, usamos brillante, en este caso, puede ser un loading dose para poner un stent. En este caso también, la misma semana, también ponemos un stent enterprise, en este caso, se puede ver aquí los stents abiertos de la parte distal del segmento M1 hasta la carótida interna, la transición de la carótida cavernosa para la carótida supraclinoidea. E inmediatamente después del stent, lo vaso está mejor, no está perfecto, aún hay unas fallas de enchimiento, entonces ahora estamos decidiendo, el paciente recibió TPA, está hipanilizado, está con aspirina, porque toma en casa, hacemos un load de brilhanta, no tiene un infarto muy grande, pero nosotros hacemos un, ponemos un inhibitor de GP2B3A, es una discusión, siempre no es muy fácil, el paciente con TPA y con toda la medicación, si tiene un sangramento, muchas veces va a ser fatal. Y lógicamente, en este paro esperamos, vamos a ver, quién sabe si funciona bien, y cinco minutos después, lógicamente, lo vaso se oculta nuevamente. En este caso, empezamos al paciente en inhibitor de glicoproteína 2, 2B3A, con una pequeña mejora momentánea, y cinco minutos después, que se empezó la medicación, demos un pequeño bolos intrauterial, y comenzó una medicación endovenosa, lo vaso se oculta nuevamente. En esta parte, también, nuevamente, lo que hacer, no sabemos exactamente lo que hacer, se ve aquí la imagen magnificada, del segmento M1, hacemos una angioplastia, que decidí es hacer una angioplastia, y con la angioplastia se parece mejor, el paciente ahora está con toda la medicación, y lógicamente, en este caso, diez minutos después, con todo, todo hecho, el vaso se parece más normal, y la perfusión está mantida. Y en este caso, terminamos el procedimiento, y ese paciente se salió muy bien, haciendo solamente con un infarto de ganglios de la base, y con una recuperación completa del delictus. Entonces, ok, estamos aprendiendo ahora, tal vez, cómo manejar estos casos, y ahora, el último caso, que es un caso más recente, un paciente de 68 años, entonces, se ve, los tres casos que mostré, son pacientes de dos de 70, y un de 68 años, los pacientes más idosos. Entonces, nuevamente, la tomografía, el segmento M1, no está nada muy hiperdenso, nada, el paciente ya tiene un pequeño stroke de núcleo caudado, y ese es un paciente que estaba fluctuando, ese fue un, era un domingo por la mañana, y el paciente fluctuaba, era un paciente que va de un NIH de cero, a trece, cuatro veces por la mañana, y hasta que me llamaron, y dice, creo que tenemos algo aquí, o sea, hace un CTA, para ver qué está pasando, y aquí el CTA, en el CTA, en este caso, se puede ver exactamente la misma imagen, que vemos en las otras angiografías, y que voy a mostrar en la angiografía de esto, existe una falla de hinchimiento, del segmento M1, que no es completa, existe flujo después, y lógicamente, tal vez, se relaciona que ese paciente, tiene un stroke, de los grangos de la base, de caudado, es por causa, tal vez, están pegando los perfurantes de M1, pero está fluctuando tanto, que decidimos hacer algo con esto, y aquí se ve la perfusión, por rapid, pero menos, pero la perfusión, es solamente una imagen, momentánea, de lo que está pasando, usted no sabe, qué está pasando, por todo el tiempo, entonces, para mí, para nosotros, esto no tiene mucha validad, y aquí el angiograma, y la imagen es, nuevamente, es bien parecida, no hay, ninguna otra área de estenose, un paciente, un paciente bien educado, de un nivel social más alto, y se ve aquí, básicamente, la misma imagen, la falla de hinchimiento, la irregularidad, el segmento M1, y nuevamente, que vamos a hacer, aprendemos por los otros casos, porque yo siempre, hago un pase de aspiración, solamente para ver, qué va a pasar, nunca se sabe, y después de la aspiración, se ve aquí, después de un pase, a una pequeña mejora, del calibre del vaso, lógicamente, pero es interesante, que esto, yo concordo con el artículo, de Coudart, muchas veces, cuando se hace la aspiración, la imagen menor, pero no se ve trombo, la aspiración, no viene con nada, el paso de estenotriba, no tiene nada, entonces, es tal vez una indicación, que esto puede ser una disección, o algo parecido, y lógicamente, cinco minutos después, un poquito peor, tal vez ahora se ve, no sé, una falla de hinchimiento, puede ser un flap, puede ser algo más, exactamente aquí, no sé, diez minutos después, la misma imagen, comienza a peorar, comienza a aparecer, la imagen inicial, nuevamente, y en este caso, hacemos, ya pensamos, bueno, voy a hacer un stand, hacemos un load, con ticagrelor y aspirina, y empezamos en cangrelor, que es, básicamente, una versión endovenosa, del brillante, que se empieza a agir, como que un minuto después, que la infusión se empieza, y aquí, ponemos, en este caso, yo ponlo, un Elvis Junior, se puede ver aquí, el stand está totalmente dilatado, no hay ninguna constricción, todo no va a dar estenose, nada como esto, y aquí, el resultado inmediato, después del stand colocado, yo pensé, con aspirina, con brilinta, con cangrelor, eso no va a necesitar, hacer más nada, pero lógicamente, cinco minutos después, no es verdad, el stand comienza, nuevamente, a formar la misma imagen, dentro, y cinco minutos más tarde, la misma imagen, y la perfusión, comienza a se peorar, ok, lo que hacer, ahí estamos lidiando, con este tipo de imagen, ok, vamos a hacer una angioplastia, intrastente, solamente para expandir, ese trombo, y ver si, tal vez el cangrelor, está demorando un poco más, pero, inmediatamente después, un resultado mejor, cinco minutos después, nuevamente, se comienza a ver, la formación del coágulo, nuevamente, diez minutos después, nuevamente, el mismo pasando, la perfusión, comienza a se disminuir un poco, y en este caso, básicamente, lo que decidí, con todo, sabiendo todos los riesgos, del paciente, lógicamente, se para el cangrelor, y se empieza, básicamente, hacemos una otra angioplastia, intrastente, con el paciente, y dan un bolos, intrauterial, en este caso, solamente intrauterial, de inhibitor de glicoproteína, dos B3A, doctor Dabur, y con esto, básicamente, se empezó, el paciente se mantuvo estable, diez minutos, la angiografía de control, diez minutos después, de la angioplastia, intrastente, y de la infusión intrauterial, esto fue integren, yo creo que fue integren, mostrando un resultado, más estable, y con esto, se paró, porque también, es difícil, continúa por horas, haciendo una angiografía, cada diez minutos, es un problema, y en este caso, el paciente también, que se recuperó totalmente, comparó un NIH de cero, dos días después del procedimiento, tendo alta, tres días después, se retornó al hospital, cinco días después, con un sudoranurisma, de la arteria femoral, que lógicamente, fue tratado, con una inyección de trombina, bien simples, pero sin ninguna otra, complicación neurológica, el paciente, yo tengo follow up, con ese paciente, y con resultado muy bien, entonces, qué está pasando, no sabemos, tal vez, es una disección, tal vez, sea algo diferente, pero son tres casos, muy similares, cosas que no sabemos, porque lógicamente, son muy pocos casos, pero, qué tenemos que hacer, creo que muchas personas, aquí tienen una experiencia similar, con casos como esto, tal vez, hacer un MRI, pero son casos de ABC agudo, donde no se puede perder tiempo, yo creo, en mi opinión, hacer un MRI, para todos los pacientes, con esta forma, los agradezco mucho por la atención, y gustaría de oír lo que tienen a decir, muchas gracias. 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 Gracias.